Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal Refero, lugar en donde podrán encontrar reseña de discos metal, de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés. Mi nombre es Cristian y los saludo desde Santiago de Chile. Últimamente este año no he tenido mucho la ocasión de hablar de lo que es el power metal. Creo que han salido muy pocos trabajos que yo he comentado en el canal, Love Bites, Frozen Crown, Frozen Land recientemente, pero creo que más allá no ha habido tanto material del cual yo he podido reseñar. Sí han salido algunas bandas de discos, pero son tan genéricos que no me dejan nada que yo prefiero omitir la reseña porque no tengo mucho que opinar. Pero de repente surgen por ahí algunas bandas de las cuales son pequeñas joyitas que están por ahí ocultas y que pasan un poco desapercibidas, pero aquí está uno para poder rescatarle y comentarle para que ustedes también las conozcan. ¿De qué le estoy hablando? De la banda alemana Vision Denied. No es Vision Divine, Vision Denied, Vision Denegada. Es una banda que está haciendo su estreno, su debut este año 2023 con su disco Age of the Machine. Esta es una banda que la pillé por sorpresa. No tenía idea de esta banda. Bueno, están haciendo su debut. Me llamó la atención su portada, que es extraña. No te demuestra mucho de por dónde va la cosa. Como que mezcla muchos conceptos, pero bueno, esa es la portada. Me llamó un poco la atención, quise investigar algo más y me llevé una muy, muy grata sorpresa con su música. El disco consta de 11 canciones, tiene una hora con un minuto de duración. Es un disco largo para hacer de power metal. Y está, bueno, es un disco independiente. Está prácticamente autoeditado este trabajo. ¿Qué vamos a encontrar en este trabajo? Lo cual a mí me sorprendió. Vamos a encontrar un power metal. Bueno, la banda tiene su temática todo en la ciencia ficción. Si a alguno yo le digo ciencia ficción, podría espantarlo mucho con cosas así como Glory Hammer, muy por el estilo así como Battle, Beast in Black. Pero no va por ese lado. No va por el lado popero, ni tan electro, ni cosas muy por ese estilo. Sino que aquí encontrar un power metal de texto un poco más serios en ese sentido, ¿cierto? En donde encontrar un power metal directo, bien ejecutado, bien elaborado, en donde vamos a encontrar distintas facetas de lo que es el power metal. Hay canciones como Two Worlds Collide, como Never Surrender, en donde encontramos ese power metal más directo, melódico, rápido, pero muy bien ejecutado. En donde también encuentro una especie de... no es un power metal tan... tan light, como podríamos llamarle. Sino que tiene un poco más de peso, pero siempre guardando lo que es la melodía. Tiene un vocalista que realiza una labor genial. Me parece que tiene un registro vocal muy bueno, con mucho poder, en el cual me recuerda mucho a Nils Ruh, de Pagan's Mind. Me recuerda mucho a la voz, a él. La faceta vocal excelente, con mucho poder, y también la parte instrumental de gran nivel, donde encontramos muy buena batería, muy buenos riffs de guitarra. De verdad, no es nada muy ultra virtuoso, pero cuando hay solos de guitarra lo ejecutan de muy buena forma y van llevando el peso y la base para encontrar un power metal de calidad. Hay canciones como Age of the Machine, en donde juegan un poco más con ese power metal de tinte un poco más progresivo. No es que las bandas transiten por el power metal progresivo netamente, pero te llevan por terreno del metal, del power, un poquito más progresivo y con una estoraria un poquito más densa. Hay en algunas ocasiones que me recuerda incluso a Queensryche, a los mismos Pagan's Mind, te lleva por esos lados. Es como un aire a llevarte por ese lado en la forma de ejecutar su música, la forma vocal, cómo están estructuradas las canciones, pero siempre guardando ese halo de power metal, de melodía también en su música y también sonando en ocasiones con una densidad propia de bandas como Brainstorm o como ese power metal de tinte más norteamericano. Muy, muy bien ejecutado. Vamos a encontrar acá una balada que es Wall You, creo que es. Muy, muy, muy buena. De verdad, una muy buena forma de hacer una balada en la cual hay muchas bandas que se pierden en ese sentido y crean baladas que pasan sin pena en gloria. Acá me parece que está muy bien ejecutada con una línea vocal increíble que te va dando el peso muy emotivo a la hora de cantar. En ningún momento se nota algo muy, muy light. La guitarra te va dando unos tonos, aquí no hay nada, muy estridente. Pero de verdad funciona a la perfección. Una muy, muy buena canción. Seven Galaxy es el tema más largo del disco. Son 12 minutos 35 y en donde encontramos una faceta distinta a la banda donde se mezcla todo este halo un poco más progresivo de la banda, pero de gran forma. Aparte como una balada y para después ir de a poco metiéndose en los demás instrumentos, ir dándote una progresión distinta. En la cual no hay ningún tipo de apuro. Cada vez se torna la canción un poquito más pesada sin caer en algo extremadamente rápido, pero te van dando la densidad necesaria para que la canción sea totalmente dinámica y no te aburra en ningún momento. De verdad, muy buenas las progresiones, la melodía y las partes un poquito más agresivas. El disco transcurre así todo el rato con muy, muy buenas melodías. Por ejemplo, Indestructible es un tema que tiene una pesadez propia de ese power metal un poquito más norteamericano, pero que no cae en entregarte una canción un poquito sin personalidad. Aquí encontramos muy buenos coros, muy buenos riffs de guitarra, melodías cuando tienes que agregarlo. Entonces la canción se torna disfrutable de principio a fin. Y así transcurre todo el trabajo con canciones que te van dando ese power metal un poquito más rápido. En algún momento más, con más gancho, con melodías más, más memorables. Y también otra en donde se dejan caer en la parte más progresiva, con un poquito más de densidad, de intensidad. También con un cambio de ritmo muy bueno. Entonces, en todo momento te van dando una dinámica en la cual tú no te aburres. Se hace totalmente disfrutable. Muy buena voz, muy buena ambientación, muy buena ejecución del instrumento. De verdad, acá se disfruta todo a cabalidad. Ese es el disco una hora con un minuto de duración. Pareciera que ser largo, pero de verdad, cuando tú lo escuchas de principio a fin, lo disfrutas mucho. De verdad, en ningún momento te vas a aburrir. No vas a encontrar alguna canción que aquí sobre. Nada, ni siquiera la balada. Está todo muy bien ejecutado. No es que inventen nada nuevo, pero está todo tan bien colocado en las piezas. Y también la banda le va dando un sello propio. Acá encontramos algunas reminiscencias, como les digo, de las partes que suenan más progresivas. A Queensryche, a Pagan's Mind. También vamos a encontrar cosas muy en la onda de Halloween o de Gamma Ray, cuando suenan un poco más de power metalero, más rápido. Pero siempre creo que la banda le va dotando un sello muy particular a su música. Por eso les digo que son esas pequeñas joyitas que están por ahí escondidas, de las que nadie prácticamente las ve. Sabe de ellas, pero están ahí. Hay que rescatarlas y encuentra un trabajo realmente destacable. A mí me ha gustado mucho este disco. Y para mí, dentro de lo que es el power metal, es uno de los grandes trabajos que he escuchado este año. Me ha gustado mucho. Cada vez que lo voy escuchando, voy sacando cosas nuevas. Y de verdad, es un trabajo que nos aburre. Y es difícil encontrarlo actualmente en el power metal. Un trabajo que sea completo en ese sentido. Y sobre todo con una hora de duración, una hora, un minuto de duración, que no te logra aburrir. Realmente es una tarea un poquito complicada. Pero acá Vision Denied lo suple a cabalidad. Y logra crear un trabajo redondo, disfrutable, entretenido, para pasar un muy buen rato. Y de verdad, con algunas canciones que de verdad, tú dices, esto lo esperaría de bandas que están un poquito más consagradas. O que tienen un renombre un poco más elevado, ¿cierto? No una banda que está debutando. Pero acá Vision Denied de verdad sabe sacar lo mejor del power metal, de tinto un poco más progresivo, más melódico. También incorporando facetas de un power metal un poco más denso. Pero siempre aportándole un toque personal. Así que para mí es un gran, gran trabajo de esta banda alemana que está haciendo su debut. La cual tienen que escucharlo si les gusta el power metal. Ese power metal distinto, no tan genérico. Escuchen este disco de Vision Denied llamado Age of the Machine. De verdad, no se van a arrepentir. Un tremendo trabajo que merece tener más luces, que más gente lo conozca. Porque, como le digo, son de esas joyitas que pasan totalmente desapercibidas. Pero tienen mucho que aportar y ofrecer este año 2023. Así que si era amante del power metal, de las cosas melódicas, de tinta un poco más progresiva. De las bandas que ya les cité, que tienen mucho aire de aquellas de las cuales ya les nombré. Escuchen este trabajo y no se van a arrepentir. Me pueden dejar en la barra de comentarios qué tal les pareció este disco. Ustedes son los principales críticos, así que pueden tener una opinión totalmente distinta a la mía. Y no hay nada de malo en eso. Así que me dejan en la barra de comentarios qué tal les pareció. Y si coincidimos tal vez en la percepción de este gran trabajo de la banda alemana Vision Denied. Bueno, y recuerden, si quieren hacer algún tipo de colaboración al canal, les dejo abajo en la descripción. Les dejo mi enlace en mi cuenta de Paypal. Cualquier aporte se lo agradeceré mucho. Así que bueno amigos, hasta acá dejamos la reseña del día de hoy. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Chau.